6,5 euros de cada 10 del presupuesto total del IMAS está comprometido con políticas relacionadas con personas mayores, desde la ley de dependencia hasta programas de envejecimiento activo. Así, nuestros presupuestos incrementan las partidas destinadas a plazas en servicios sociales, en un 8,2% en residencias de enfermos mentales crónicos y un aumento del 50% en atención temprana. La partida destinada a la renta básica de inserción se sube un 35%. Se destinan 1,5 millones de euros a ayudas directas a familias desfavorecidas. Destacan las obras de construcción del Hospital Materno Infantil Virgen de la Arrisaca, que se han reiniciado y que para 2014 contarán con un presupuesto de 17 millones, de los que 11 se corresponden con la obra y 6 con el equipamiento. El futuro hospital, junto a los nuevos paritorios, quirófanos, área de radiología y hospitalización, así como de nuevas consultas externas, dispondrá de una unidad de diagnóstico por imagen.